Después de mucha espera y censura, vamos a hablar de Sound of Freedom, la reciente y tan censurada película que está dando mucho de qué hablar, porque toca temas muy sensibles y reales, la historia que Netflix, Amazon y Disney no quieren que veas. Ponte cómodo que vamos a hablar al detalle de Sonido de Libertad. Si eres sensible a este tipo de contenido, te recomiendo encarecidamente ver Super Mario. Esta historia comienza en Honduras, donde conocemos a los hermanos Rocío y Miguel. Ese día a su casa llega una promotora de modelaje llamada Giselle, quien se reúne con el padre de los niños llamado Roberto Aguilar. Una vez frente a esta, Giselle le menciona que al ver a Rocío está convencida de que puede pertenecer al mundo del modelaje infantil, pero para ello deberían llevarla al día siguiente a la audición de talentos. Justo ahí cuando Miguel aparece, Giselle decide que él también debe formar parte, y como Roberto termina aceptando, vemos que al día siguiente inicia el viaje desde su barrio en las afueras hasta llegar a la ciudad de Tegucigalpa, donde se reúne con Giselle. Ya en edificio, Roberto intenta seguir a sus hijos para ver su audición. Sin embargo, Giselle lo detiene alegando que los padres tienen prohibido permanecer ahí, por lo que debe regresar a las 7pm para retirar a sus hijos. Así vemos que luego de despedirse y de ver cómo Rocío y Miguel se reúne con otros niños, Roberto se marcha del lugar. Mientras tanto, vemos que Giselle comienza a enseñarles poses para una sesión fotográfica, haciendo que cada uno de ellos mire atentamente a la cámara, y en algunos como Miguel hace que su ropa revele más de lo normal, o como Rocío a quien le pinta los labios. Una vez que pasan las horas, su padre regresa por ellos, sin embargo, al tocar la puerta en repetidas ocasiones nadie responde por lo que decide entrar descubriendo que el sitio está deshabitado, con lo que le queda de esperanza busca en todas las habitaciones. Pero pronto comprende que sus hijos ya no están ahí. Sin más opciones, mientras corre por las calles buscando alguna señal, vemos las imágenes reales tomadas por una cámara de vigilancia del secuestro de varios niños en Sudamérica, ya sea en las calles, por las noches, a plena luz del día, donde a pesar de poner resistencia no pueden hacer nada contra la fuerza de los adultos. Incluso vemos como niños recién nacidos son arrebatados de los brazos de sus madres mientras duermen. Pasado esto, vamos a Caléxico, California, donde conocemos al protagonista, un agente del federal llamado Tim Ballard está siguiendo los rastros en la web de una casa, pues ahí vive Oshinsky. Así él y su equipo logran ver cómo éste ingresa a un sitio de p******a infantil y comienza a descargar archivos, lo que les dan luz verde para allanar su casa y sin perder tiempo se lanza sobre él para someterlo. Una vez que está esposado, los agentes proceden a revisar la casa. Así llegan al sótano donde encuentran varios juguetes y entre ellos varias carpetas con información y fotografías de niños en situación de esclavitud. Más tarde, Chris, el compañero de Tim, le menciona que cada vez que se va a dormir no puede evitar recordar los rostros de los niños en las fotografías y que no está seguro de poder continuar con ese trabajo, pues a pesar de haber arrestado a 288 pedófilos, no lograron rescatar a ningún niño. Tim le explica que debido a que los niños están fuera de los Estados Unidos, solo pueden ayudar arrestando pedófilos. Sin embargo, esto lo deja pensando, pues más tarde decide indagar en las pruebas para realizar el informe y observa cómo una niña es abusada por un hombre provocándole una gran impotencia reflejada en lágrimas. Ante esto, Tim decide visitar a Oshinsky, pero en lugar de interrogarlo con el miedo, Tim decide ganarse su confianza diciéndole que al ser fin de semana están a solas. Incluso le permite salir de su celda y lo lleva al patio de comidas donde le dice que lo comprende, pues tiene sus mismos gustos depravados. Al principio Oshinsky no le cree, pero cuando Tim le revela que leyó su libro y le comparte un cigarrillo, Oshinsky lo acepta como un igual, pues al regresar a su celda sonríe creyendo que ha encontrado un amigo. En su lugar, Tim se siente incómodo y sucio consigo mismo e intenta aliviarse lavándose el rostro. Pasado esto, regresa a su casa donde se reúne con sus hijos y su esposa Katherine, quien enseguida comprende que su esposo está afligido por su trabajo. Al día siguiente Tim se reúne con su jefe para pedirle una semana de libre albedrío como agente. Este acepta y así vemos que Tim libera a Oshinsky, lo lleva personalmente a su casa. Aquí, luego de decirle que está trabajando para impedir que lo condenen a 30 años de prisión, Tim le explica que para ello planea arrestar a otro pedófilo en su lugar con la información que Oshinsky le dé. Oshinsky termina aceptando y así vemos que pronto logra contactar a otro de su círculo en una guardería quien le entrega un libro con una nota y una foto de un niño llamado Osito Teddy, quien resulta ser Miguel, pues acaba de comprarlo para él. Con esa información, luego de decirle a Oshinsky que quiera atarle una roca y hundirlo en el mar, Tim le revela que era una trampa y lo arresta. Al día siguiente en San Isidro, vemos que el operativo ya se encuentra montado en la frontera. Tim y la policía detienen al traficante llamado Earl antes de cruzar, quien intenta engañarlos con identificaciones norteamericanas falsas suyas, y de Miguel, quien está en la parte trasera del auto. Tim lo reconoce de inmediato, y mientras Earl es arrestado, Tim habla con Miguel, quien lleno de miedo se presenta como Osito Teddy. Pero cuando Tim le pregunta su nombre verdadero en medio de lágrimas, el niño le dice que se llama Miguel Aguilar. Luego de hacerle una revisión médica, la doctora le explica a Tim que Miguel posee laceraciones producto de abusos de hace tres días. Para intentar demostrarle a Miguel que está seguro con él, Tim lo lleva a cenar mientras le habla sobre sus hijos. Y cuando le menciona que su nombre en español sería Timoteo, Miguel le entrega el collar que su hermana le dio donde está escrito su nombre. Al aceptar que Tim es de los buenos, Miguel le pide que encuentre a su hermana y procede a contarle como aquel día Giselle los llevó a todos en una camioneta blanca hasta un almacén en el puerto donde fueron encerrados en contenedores y transportados en un gran buque hasta Puerto Cartagena. Aquí, al ser más grande y comprender el peligro al que están por adentrarse, Rocío le regaló el collar y aunque intentó aferrarse a él cuando Earl se interesó en Miguel, este fue comprado. Este lo llevó a su casa donde se ganó su confianza con comida y luego le dijo que para ayudar a su hermana y evitar que la maten, él debe obedecerlo. Así logró llevarlo en avión hasta Tijuana, México, hasta un prostíbulo donde fue bautizado como Osito Teddy por la encargada del lugar por mucho tiempo. Como Miguel sabe que está desobedeciendo al traficante le pregunta a Tim si su hermana será ejecutada como castigo, entonces él le promete que nunca les contara a los malos lo que le dijo y así logra tranquilizarlo. Al día siguiente Tim lleva a Miguel al aeropuerto donde vemos que después de tanto tiempo se reúne con su padre. Más tarde, en la comisaría, Tim le dice a Roberto que creen que Miguel estuvo 3 meses en Tijuana sufriendo abusos. Cuando Roberto observa la foto de la familia de Tim, le pregunta si hubiera podido dormir sabiendo que uno de sus hijos no estuviera. Al decir esto, el remordimiento de Roberto lo supera, provocándole un llanto descontrolado. Más tarde, antes de marcharse, Miguel le entrega el collar de su hermana como muestra de que su juramento sigue en pie. Pasado esto, Tim visita al traficante en su celda en la prisión, donde le deja en claro que normalmente sería extraditado a Colombia, donde le importarían los testigos y abusarían de él hasta sangran, pero puede quedarse en Estados Unidos si le dice lo que quiere saber. Sin más opciones, Earl acepta y vemos que le da el retrato de Giselle, el cual Tim envía a la embajada americana en Colombia. Mientras tanto, vemos que en Colombia fuego se encuentra tatuando a Rocío en un prostíbulo clandestino para que más tarde sea vendida a un anciano estadounidense ebrio y depravado. Pasado eso, mientras se baña para intentar limpiar todo rastro del americano, Rocío canta para intentar olvidar, pero es inútil. Cuando Tim le entrega el archivo de Rocío a su jefe, este le sugiere dejarlo en manos de los colombianos, recordándole que su jurisdicción es solo nacional, y le aconseja aceptar el caso de Miguel como un triunfo y seguir con su carrera. Pero Tim sabe que no puede quedarse inmóvil, así que mientras derrama lágrimas de dolor, le explica a su jefe que su trabajo lo hace pedazos y solo podrá sentirse mejor consigo mismo si intenta rescatar a Rocío. Su jefe por fin lo comprende y decide ayudarlo mintiéndole a Washington para que Tim pueda viajar. Así vemos que llega a Cartagena, Colombia, donde es recibido por un agente llamado Jorge, quien le revela que le envió el informe de Rocío a un hombre llamado Vampiro, alguien que no es policía, pero posee contactos y logró obtener una pista. Para conocerlo lo lleva hasta un hotel. Una vez ahí, este le explica que Vampiro dirigió el lavado de dinero del cartel de Cali en los 90, y salió libre luego de cumplir su condena. Pero lo importante es que Vampiro es alguien que también compra niños, pero lo hace para después liberarlos en casas seguras, dándole una nueva oportunidad de vida. Una vez que se conocen, Vampiro le aconseja que la próxima vez que lo visite debe estar vestido adecuadamente y no parecer un federal, pues Cartagena es una ciudad de fiesta y debe camuflarse, y para ello debe adoptar la imagen de un americano pedófilo borracho y hambriento, por lo que debe alquilar algo llamativo y de mal gusto. Dicho esto, Vampiro le pregunta cómo se sintió al hacer que Miguel regresará con su padre. Tim le dice que sintió el bien que da esperanza, pero Vampiro no está conforme con esa respuesta. Así que Tim le deja en claro que lo hizo porque los niños de Dios no están a la venta. Vampiro lo acepta y luego le explica que Rocío podría estar a una cuadra, en Moscú o Bangkok, y que al parecer conoce a una traficante importante que maneja de 10 a 15 niños y que coincide con Giselle pues trabaja con niños de Centroamérica por lo que no tiene que lidiar con la policía de Colombia, pues los atrae con su apariencia y les promete el sol y la luna, y después los vende donde abusan de ellos 10 veces al día. Cuando Tim le pide una foto de Giselle, Vampiro le muestra que eso no es un problema, pues resulta ser que Giselle es una reina de belleza certificada llamada Cathy Juárez y que según los registros no posee ningún delito, y desde los 12 años nunca dejó Colombia. Tim le pide que le arregle una cita pues planea ser ese americano pedófilo que busca, pero Vampiro le deja en claro que Cathy solo negocia con traficantes callejeros, gente que conoce y sus amigos. Sin más opciones, Tim debe esperar y mientras lo hace continúa investigando por su cuenta acerca de un americano que manejaba una red de trata de niños en Bangkok. Con esta información, mientras vemos que ya está adoptando la apariencia de un turista, vuelve a llamar a Vampiro para contarle acerca del club en Bangkok, el cual contaba con cientos de niños para ricos pedófilos de todo el mundo, pues planea replicarlo construyendo un hotel sexual para ricos en Colombia como anzuelo para encontrar a los niños de Cathy. Para financiarlo vemos que Tim contacta con Pablo Delgado, un billonario a quien le gusta jugar al policía pues ya trabajaron con él en el pasado. Para encontrar el lugar perfecto, Vampiro se reúne con un traficante llamado El Calacas a quien lleva a la mansión recién comprada por Washington. Aquí le cuenta acerca del club sexual de menores que ciertos americanos planean construir cuando llega Tim Vampiros los presenta diciéndole que El Calacas trabajaba para Pablo Escobar llevándole prostitutas y que le vendió una niña de 9 años el año pasado. Tim duda de ello preguntando si no era una quinceañera disfrazada, pero Calacas le deja en claro que trafica lo mejor del mercado. Luego cuando Tim le menciona que quiere comprar 60 niños para empezar, Calacas se ríe pues cree que está ebrio, pero al comprender que lo dice de verdad, le advierte que nadie puede conseguir tanto solo. Tim le dice que no le importa cómo lo haga o si necesita ayuda, entonces Calacas acepta pues planea contactar con los otros traficantes. Sin embargo, sin darse cuenta vemos que es seguido por Jorge quien registra cada uno de los sitios que Calacas visita y lo fotografía reuniéndose con los demás traficantes, incluyendo a Kathy. Pero desde que Tim llegó a Cartagena, ya ha pasado un mes por lo que su jefe le llama para dejarle en claro que a pesar de todos los recursos que le dio, él no logró darles información de un niño americano o un traficante americano para que Washington esté interesado en permitirle quedarse por lo que ahora deberá volver a casa. Al enterarse de esto Vampiro maldice la burocracia y menciona que es por eso que trabaja en las sombras y sin más que hacer le desea buena suerte en su viaje, pero antes de marcharse Tim le dice que sabe que él perteneció al cártel, pero se pregunta por qué prefirió cumplir toda su condena en lugar de delatar a sus compañeros para ser libre y desea saber por qué luego de salir de prisión trabaja liberando niños. Vampiro le cuenta que, si bien poseía un departamento en la playa esperándolo al ser libre y que a pesar de estar en prisión continuaba trabajando en el cartel, cuando fue libre la drogas y las prostitutas ya no lo hacían feliz. Una noche una prostituta joven de 25 años más o menos llamó su atención y la llevó a su casa, pero luego de consumar el acto, Vampiro vio sus pequeños pies y notó que sus uñas estaban pintadas con el dibujo de un gato infantil y comprendió que no tenía 25. En ese momento la vio a los ojos y sintió que pudo ver su alma y todo lo que vio fue tristeza. La chica comenzó a hablar revelando que en realidad tenía 14 años y llevaba en el mercado sexo desde los 6 años. Luego de darle una sonrisa, la chica se fue. En ese momento Vampiro sintió como era golpeado por un tsunami de oscuridad y supo que él era el causante de la tristeza y la oscuridad en los ojos de la chica. Entonces decidió que esa oscuridad debía morir, por lo que intentó suicidarse, pero la bala no salió y supo que era Dios diciéndole qué camino tomar. Esta revelación hace que Tim decide llamar a su esposa para decirle que renunciará a su trabajo, pues sabe que lo correcto es continuar con el plan y cree que podrá convencer a Pablo. Su esposa lo comprende y le pide que rescate a esos niños. Luego de meditarlo, mientras corre al día siguiente se comunica con su jefe para darle su renuncia. Este le recuerda que es 10 meses. Se hubiera jubilado, pero a Tim no le importa. Tras esto viaja para reunirse con Pablo Delgado, a quien intenta convencer de seguir financiándolo, contándole que el negocio de la pornografía ha crecido un 5,000% en los últimos 5 años, con 22 millones de imágenes en el último año sobrepasando al tráfico de armas, y pronto lo hará con las drogas, debido a que los estupefacientes solo se pueden vender una vez. Pero un niño inocente puede ser vendido 10 veces al día durante 10 años seguidos. Al principio Pablo le dice que solo había aceptado porque Washington estaba involucrado, pero al comprender que si no hace nada el dolor de esos niños crecerá hasta que algún día llegue hasta él y no le permita dormir. Y cuando Tim le muestra la foto de Rocío, vemos que cambia de opinión y juntos viajan a Colombia donde se reúnen con Vampiro y Jorge. Así, gracias a Jorge descubren la existencia de una isla privada confiscada por el gobierno colombiano en la bahía de Cartagena, donde vemos que Pablo pone el dinero para comprarla y construir el club. Al mostrarle los documentos de compra al Calacas, este queda impresionado y logra que los demás traficantes acepten entrar al negocio. Para evitar sospechas, el equipo entrena a Pablo para que sus movimientos sean acordes a la situación. De esta forma, Katy Juárez, Fuego y Adolfo y Calacas se reúnen con Tim, Pablo y el Vampiro en un departamento en Bogotá, donde estos le piden a Katy los 50 niños para la fiesta de inauguración de su isla, donde podría haber 12 posibles clientes. En ese momento, Katy decide probar a Pablo preguntándole qué le gusta. Este duda un poco, pero responde diciendo que depende del momento. Enseguida Tim me recuerda a Katy que si trae a esos niños ganará 100 mil dólares, lo que la convence por completo. Más tarde, su antiguo jefe le cuenta a Tim que posee el apoyo de la embajada en Colombia táctica y jurídicamente. Así vemos que al día siguiente Jorge lleva a sus soldados para instalar cámaras y micrófonos en la isla. Pasado esto, los traficantes llegan a la isla, pero Tim observa que trajeron menos de 30 niños, pues dicen que los demás llegarán después. Al lugar también llega un hombre llamado Osorio Rodríguez, alias Carne, quien resulta ser su abogado. Mientras estos inician la fiesta, vemos que Jorge y sus agentes esperan la orden para entrar en acción desde el mar, pero como faltan 30 niños, Tim le ordena esperar y llegado el momento llevarse a Carne sin esposas. En ese momento Tim observa que Carne se está llevando a un niño, así que decide intervenir diciéndole que ese niño le pertenece. Carne le advierte que interponerse con lo que llama su comida es peligroso, pues hace que su guardaespaldas le apunte con un arma. Vampiro debe intervenir y por consejo suyo Tim le devuelve el niño al gordo para tranquilizarlo. Cuando llega la noche, Tim aprovecha que la mayoría duerme para buscar a Rocío entre los trabajadores, pero no la encuentra así que decide acercarse a la casa de los guerrilleros, aprovechando que estos están celebrando para infiltrarse en la habitación de Alacrán, donde por fin la encuentra durmiendo, pero al despertar no puede evitar gritar por el miedo hasta que lo reconoce. Sus gritos son escuchados por Alacrán quien decide ir a revisar. Para no ser descubiertos, Tim le da indicaciones a Rocío y vemos que cuando Alacrán llega la encuentra despierta y le dice que gritó por una pesadilla. Ante esto, Alacrán decide llevarla a su cama mientras Tim permanece oculto, pero al ver que se prepara para abusar de ella, Tim sale de su escondite y sin levantar sospechas le ordena a Rocío cerrar los ojos, pues en ese momento Tim se lanza contra él, pero aunque ella lo intenta, le es imposible no ver por algunos segundos como Tim apuñala y estrangula hasta la muerte a Alacrán. Así, luego de esconder el cuerpo, Rocío y Tim comienzan a huir, pero la ausencia de su líder llama la atención de Bam Bam quien pronto lo encuentra muerto. Tim logra llevarla al río donde roban una lancha y aunque segundos después es descubierto dando inicio a su persecución, vemos que llegan a tiempo a la playa donde son recibidos por Vampiro y Jorge y gracias a que poseen un jeep logra escapar a salvo de las balas de los guerrilleros hasta salir de sus terrenos. En medio camino Tim le entrega el collar que Miguel le dio dándole a entender que también rescataron a su hermano y el primero en enterarse es Roberto, quien junto a Miguel toman el primer vuelo para llegar esa misma mañana al hospital y reunirse con Rocío que al verlos deja salir sus lágrimas de felicidad mientras los abraza y Tim contempla lo que logró. Así vemos que la familia regresa a su país y su hogar, donde Rocío vuelve a tocar y cantar con el tambor que le pertenecía antes de marcharse con la frase, los hijos de Dios no están a la venta. Antes de terminar se nos muestra como el verdadero Tim Bayard permaneció en Colombia y continuó trabajando con Jorge para dar seguimiento a otras pistas obtenidas gracias al arresto en la isla y vemos las imágenes verdaderas de cómo los traficantes fueron arrestados aquel día mientras se nos informa que al dejar Colombia Tim y su equipo lograron rescatar a más de 120 víctimas y arrestar a una docena de traficantes. Gracias al trabajo de Tim, el Congreso de Estados Unidos aprobó una ley para incrementar la cooperación internacional en los casos de tráfico y que se sabe que el tráfico de personas representa 150 billones de dólares anuales, pues en la actualidad hay más personas en esclavitud que cuando la esclavitud era legal entre los cuales millones son niños.